Porque no sabes, ni siquiera te imaginas Ni te paso por tu vida Todo lo que yo he sufrido por culpa tuya mujer Me traicionaste como un tonto, me engañaste Poco a poco me embocaste fingiéndome tu querer Mala eres y eso es lo que más me duele Después de tantos placeres contigo me equivoqué Pero está bien, asimilo mi derrota Lo que pasó ya no importa, juro que te olvidaré Voy a tirar tu recuerdo en una esquina Que se lo lleve la brisa lejos para no volver Y allí estaré, pendiente a la perspectiva De que no vuelva a mi vida, jamás volveré a caer Y si algún día te veo en una avenida Me detengo y enseguida empiezo a retroceder No quiero ver a esta mujer pervertida Maltratadora, engreída Justa, malva, de infiel Música Y que pensaste que yo no iba a levantarme Como te lo imaginaste Pienso que te equivocaste pues ya me recuperé Y aquí me ves duro y echando pa'lante Y aunque te suene arrogante Sin ti me siento muy bien Y que ironías, que cosas tiene el destino Después de haber compartido tantos panales de miel Hoy por tu culpa todo queda destruido Porque tú lo has convertido en mil pedazos de hiel Con un puñal de caricias y mentiras Me fabricaste la herida La sonda que hay en mi ser Puedo entender mujer Que me apuñalaste Y a matarme me tiraste Pero a tiempo me aparté Sigue por ahí en tu mundo divertida Cuando sientas la caída Sabrás lo que es padecer Yo sí he probado Amargo de los fracasos Y aprendí de los fuerazos Que hay que ganar y perder